Bueno, es un gusto, es un gusto, es un honor ser parte de la familia Multicine. Solamente quiero agradecerles a todos los amigos de la prensa que ya muchos nos conocemos. Y bueno, ya todos deben estar ansiosos. Solamente destacar algo importante que decía el pequeño video. Una de esas cosas que es el primer y único sistema, también hay que decirlo, en Bolivia, que ya es momento de que contemos con esta tecnología. Estamos acostumbrados de ver todo este tipo de entretenimiento fuera del país. Y al fin la paz tiene la oportunidad. Mucho más la paz, ¿no? Que a veces nosotros decimos que estos eventos, este tipo de tecnología llega a veces a Santa Cruz. Pero no, esta vez nos toca a nosotros, a los paseños, vivir esta experiencia. Bien que nos merecemos todo esto. Es momento de disfrutar en familia todo esto. Pero ya deben estar ansiosos por esta nueva experiencia. Y es momento de invitarlos, por favor, a que si ya tienen abiertos todos los lentes, y puedan sacarlo de sus envolturas todos, por favor. Y quisiera también, Denise, quiero que tú seas parte de esta experiencia. Aquí te dejo los necesitos. Gracias, de esperenito, ¿no? De esperenito. Te he dicho, en paquete como todos. Te quiero que estamos haciendo para que puedan ya ir hasta este momento. Esperemos un minutito, porque todos tienen que sacar los lentes nuevos para poder tener esta nueva experiencia. ¿Ya estamos ok? Ahí sigue. No queremos que nadie se pierda. Creo que tenemos, tomen asiento, por favor. Hay que colocarse los lentecitos, que ya vamos a lanzar un pequeño pre-show. No hay manera de explicarlo. Quiero que vivan en este momento, para que realmente ustedes mismos puedan manifestar a todos sus conocidos. ¿Qué es detrás de esta nueva sala? Ya estamos, falta alguien más. Tomen asiento, por favor. Le pido atrás que tomen asiento, porque realmente no va a tener tiempo para nada en estos últimos segundos. Igual allá al fondo, que ya estamos aquí. ¿Ya estamos? Ya estamos todos, ¿verdad? Ok. Bueno, ya estamos listos para vivir todos esta nueva experiencia en la nueva sala 4D e-Motion. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!